Si papi Mirá como vuelan, mirá Ahí viene, ahí viene Ahí va, ahí va Ahí viene Ahí está ¡Eh! ¿Qué pasó papi? Allá está, allá está ¿Qué pasó? ¿Qué rachó ahí? ¿Ah? Allá está en el palito, ¿eh? Si, lo veo Ahí, 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 ahí Ahí viene acá, ya viene Ahí se volvía a sentar ¡Oh, qué bueno que va a ser esto! ¡Ay, si pucho! 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 ¡Ay, si pucho!